muy buenas chicos qué tal bueno pues hoy os traigo un vídeo vale que nos ha estado rondando en la cabeza de los bajitos a la hora de escoger una gs adventure si cogerla con la suspensión rebajada o no en mi caso yo mido unos 72 sin zapatillas de acuerdo y hay que medir una cosa muy importante vale que no tenemos en cuenta mucho porque hay gente que puede medir unos 74 y tener un tiro de pantalón más corto o más largo que el tuyo de acuerdo cómo se mide eso se mide desde lo que es a ver si puedo apuntar la cámara desde lo que es el suelo hasta la zona del períneo vuestra de acuerdo yo en mi caso tengo 82 centímetros vale para que os sirva más o menos de sin zapatillas para que os sirva de referencia entonces cuánto mido yo mido unos 72 sin zapatillas y 82 lo que tengo el tiro de pantalón de acuerdo 82 centímetros entonces con esas medidas más o menos yo consideré coger la opción de la suspensión rebajada en esta moto según bmw la moto normal de acuerdo la adventure normal tiene o sea la estándar de acuerdo sin sin lo que es el rebaje de suspensión son 890 y 910 milímetros al suelo con suspensión reducida la reducción de altura son se queda en 840 860 al suelo pero yo lo que voy a hacer va a ser medirlo realmente para y ver cómo a mí me queda la moto de acuerdo para que vosotros bueno pues podéis más o menos verlo con vuestra medida y vuestro tiro de pantalón que eso es muy importante porque no se habla mucho del tiro de pantalón como os he comentado antes dos personas pueden medir unos 72 pero una puede tener de tiro 83 y la otra puede tener de tiro 80 y es ahí donde donde radica el error de acuerdo entonces bueno yo lo que me he hecho ha sido un stand para dejar la moto justamente a cero grados vale y bueno un palito que nos va a servir aquí para para medir comentar también que la longitud de arco está vale hasta el suelo está también es diferente de acuerdo el en la standard la gs adventure standard son 1950 milímetros hasta 1990 milímetros y con reducción de altura el arco de paso se queda en 1850 milímetros y 1890 milímetros vale comentar que yo en toda la prueba lo voy a hacer con el asiento bajo vale el asiento o sea el asiento en la posición más baja mi asiento es el calefactable ahora mismo tengo la suspensión al mínimo vale o sea al mínimo sabéis que en estas cuando llevas el esa el min es la posición más baja el auto depende de la carga del vehículo sube o baja la precarga y el height es la posición más alta de la moto de acuerdo vale entonces bueno yo ya lo he puesto aquí ahora cogemos el metro y según el metro esto tiene 84 luego también dependerá de las zapatillas que veis por supuesto botas y demás pues así como me queda con la posición más baja y esto es en auto serían unos 86 más o menos vale más o menos 86 86 y medio esta es la posición auto está sin maletas y sin carga evidentemente si nosotros metemos más carga metemos más peso a la moto va a subir un poquito más como veis yo llego perfectamente en auto casi igual que el mínimo para mí es perfecta o sea prácticamente como pegar con las dos con lo que son casi entero o la planta de los pies entonces la verdad que va bastante bien bien y ahora vamos a ver la posición más alta ya sabemos que tampoco el móvil es muy tal pero o sea no es un nivel de la hostia pero bueno nos apañamos 87 en la posición más alta con el asiento bajo y esta sería la posición más alta yo con 172 y mi 82 de tiro la verdad que llevo bastante bien damos cuenta que luego las botas dan un poquito más de altura entonces la verdad que que ni tan mal tampoco en posicionarla y recordar que yo llevo el asiento ahora mismo en la posición más baja pues estas son las alturas vale de la gs adventure con la suspensión rebajada que seguro que a más de uno le saca de apuro porque yo cuando fui a comprarla la compré a ciegas quiero decir que no había ninguna que me dejasen con la suspensión rebajada entonces bueno probé la alta y dije ni de broma no llego entonces bueno me tiré un poco a la piscina bueno chicos y hasta aquí pues esta pequeña información que yo creo que a más de uno seguro que le vale así que bueno vamos a subir a la vaca al stand y ya está así que nada venga muchas gracias hasta luego chao